¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer la receta de un queso para gratinar que lo hago con patata y con otros ingredientes secretos que ahora vais a ver, o sea no son tan secretos. Y bueno pues espero que os encante la receta. A mí la verdad es que cuando me hice vegana me costó muchísimo dejar el queso, la verdad me costó más dejar la carne cuando me hice vegetariana, pero el queso es una cosa que la eché de menos. Entonces con estas opciones, aparte de todas las que ya hay en los mercados, pues se me hace bastante más sencillo el hacer la transición y creo que puedo ayudaros a que los platos que vayáis a preparar tengan más color, más aroma y seamos todos más felices y comamos todo lo que nos ha dado la naturaleza porque todo lo que viene de la tierra es lo que es perfecto para nosotros y ahí dando bien la chapa. Pero bueno, después de esta chapa que os he metido, pues simplemente vamos a comenzar a ver la receta. Un inciso vegans. Este vídeo de queso de papa está inspirado gracias a mis queridos amigos del canal Cocina Vegan Fácil, es decir, Alfonso de Allanira, y os envío un saludo y un beso grande desde España. Dejo en la descripción un enlace a su canal para que podáis ver debajo en la cajita el vídeo de Cocina Vegan Fácil en el que mencionan a mi canal e invitan a sus suscriptores para visitarlo. Gracias por esta deliciosa receta porque de verdad que es mi queso vegano favorito. Me encanta utilizarlo para mis fondis veganas y para mis pizzas veganas. ¡Os quiero mucho! Y ya, seguimos con el vídeo. Y eso es todo, vamos a comenzar. Tengo otro queso de patata en el canal, pero esta es otra versión que a veces hago, la que os voy a dejar aquí abajo en la descripción, que es también de patata. Y otras hago esta, la otra no lleva limón, pero lleva levadura nutricional y bueno, entonces si la queréis ver, pues yo os la dejo, ¿vale? Entonces, para hacer este queso de patata, que vamos, es estilo fondi, o sea, imaginaros cómo queda, le voy a echar bastante grasita, bastante aceite de oliva, el otro lleva menos. Pues voy a necesitar los siguientes ingredientes. Dos patatas bastante grandes, estas son de tamaño mediano a grande, estas ya las he cocido y ahora las he partido por la mitad. Las voy a retirar la piel. Medio limón. Pimienta en polvo. Ajo en polvo. Aceite de oliva, que le voy a poner 16 cucharadas de las grandes. Sal. Y también le voy a añadir 3 cucharadas de levadura nutricional. Lo primero que voy a hacer va a ser pelar las patatas y las voy a cortar a daditos. Y luego las voy a agregar todo el resto de los demás ingredientes y simplemente los voy a batir. Y ya la podéis utilizar para pizzas, para sándwiches, para fundir pasta en el horno, bueno, para cualquier tipo de bocadillo, lo que queráis. De verdad que os queda súper, súper buena. Yo no podría elegir entre cuál me gusta más y la que hice de patata o esta, porque es que las hago indiferentemente una de la otra. A veces me apetece con limón, otras sin limón y bueno, la voy cambiando. Entonces la otra, bueno, pues lleva unos ingredientes muy parecidos y me gustan por igual. También un poco lo que tengo en la cocina, así que vamos a hacer esta receta tan sencillita y tan deliciosa y versátil. Y vais a ver cómo va a quedar súper derretido el queso, riquísimo. Lo tenéis que probar, hacerla en casa y solamente es eso, es batir los ingredientes. Y ahora lo vais a ver que os va a quedar un queso delicioso. Lo primero que voy a poner son 8 cucharadas de agua. Podéis utilizar, como estoy haciendo yo, el agua donde he cocido las patatas. Y si no, pues agua normal. Las 16 cucharadas de azúcar. Y ahora vamos a poner un poco de aceite de oliva. Media cucharada de sal. El jugo de medio limón. Una cucharada de ajo en polvo. Un cuarto de cucharada de pimienta en polvo. Y las 3 cucharadas de levadura nutricional. Esto le va a dar todo el tocazo a queso. De verdad que sabe un montón y está buenísima la levadura nutricional. Lo vamos a batir todo y tenemos ya listo nuestro quesito vegano. Tenéis en la lista de reproducción de quesos veganos. Os la recomiendo totalmente y os la voy a dejar abajo en la descripción. Lo voy a probar de sal. Mmm, está perfecto. Lo voy a batir medio minuto más y tenemos el queso. Y así nos ha quedado el queso. Está súper buena. Este queso es perfecto para fundir. Para fundir os ponéis una copita de vino blanco si os gusta. También podéis comerlo, bueno, con mermelada y queso. Simplemente con pan, como hablábamos con fundir. En pizza, en sándwiches. Este funde de verdad. Y en el horno queda. No os podéis imaginar cómo queda. Este caliente está buenísimo. Y se tuesta también en el hornito. Queda fenomenal. Así que espero que os haya encantado la receta. Dadle un me gusta. Suscribiros al canal. Y nos vemos en la siguiente receta. ¡Os quiero! Y bueno amigos, como habéis visto, es una receta súper, súper, súper fácil de hacer. Y si os gusta este tipo de recetas veganas, sin maltrato animal, fáciles, sencillas y divertidas, solo tenéis que suscribiros en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y bueno, pues si queréis seguirme por las redes sociales, me podéis encontrar tanto en Facebook, como en Instagram, como EstherVeganamadrid. Y tenéis todos los datos de mis redes sociales abajo en la cajita de la descripción. Y nosotros nos vemos muy pronto. ¡Os quiero un montón! ¡Y adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!